10 mil dólares de reembolso, 12 mil dólares de reembolso, 15 mil dólares de reembolso, ¿es posible? Lo vamos a ver en este video. Reembolsos más grandes de lo normal si usted no ha recibido su estímulo. ¿Qué pasa si usted está en el desempleo? ¿Cuánto es lo máximo que podría recibir en esta temporada de impuestos si usted presenta su declaración de impuestos? Le contamos enseguida. Bienvenidos. Mi nombre es Carlos Ramírez. Soy un preparador profesional de impuestos, contador, experto tributario con licencia federal emitida por el IRS. Le invito a que se quede hasta el final de este video. Le dé me gusta y se suscriba a este canal. Vamos a hablar de los reembolsos. ¿Qué puede esperar usted en los próximos días? Si no ha recibido su estímulo, aquí yo le voy a contar cómo debe hacer el trámite para que lo reciba. Si en caso contrario, después del 15 de enero no le ha llegado su cheque o no le llegó el cheque del primer estímulo o tuvo un niño que nació en 2020. Los detalles vamos a hablar en este video. Este video es educativo para usted en la forma tributaria. Si usted es una persona que va a presentar su declaración de impuestos o si usted es una persona que está jubilada y no le ha llegado ninguno de los dos estímulos. Lo que yo le voy a presentar en este momento es justamente lo que se tiene que hacer para poder tener el estímulo. En días pasados ya hemos hablado de lo que es la deducción estándar y en pantalla podemos ver que una persona que sea soltera, menos de 65 años de edad, su deducción estándar es de 12 mil 400. Significa que si gané 12 mil 400 en una forma W2, yo no tengo que pagar ni un centavo más de impuestos. Es diferente cuando ese ingreso de 12 mil 400 ha sido mediante una forma 1099 o soy empleado por cuenta propia. Aquí le voy a hacer el análisis. Como usted ve en pantalla, yo he puesto un ingreso mediante una forma W2 de una persona que es soltera. El ingreso lo ponemos de 15 mil dólares. 15 mil dólares es lo que tiene el ingreso de su trabajo. La persona recibió una forma W2 para presentar su declaración de impuestos. La deducción estándar de la que estamos hablando es el monto que me da el gobierno federal para poder hacer un espacio en los cuales no pago impuestos. El único impuesto tributable se categoriza en 2600. 15 mil menos 12 mil 400 de la deducción estándar me da un valor nominal de 2600. El 10% en este bracket sería 260. Las personas pueden recibir un reembolso, un crédito y este crédito lo hacemos mediante el cálculo de el Air Income Credit, el ingreso por el trabajo, el crédito por ingreso de trabajo. La persona que gana 15 mil dólares, como vamos a analizar aquí, soltero, si vemos la primera columna, es un soltero sin hijo y ha ganado 15 mil dólares. Ahora yo lo voy a agrandar para que lo pueda ver. Aquí tenemos el ingreso de 15 mil dólares. Por 15 mil dólares hasta 15 mil 50, el crédito tributario que le otorga el gobierno es de 61 dólares. Por eso ahora regresamos a nuestra pizarra y vemos el crédito tributario de 61 dólares que paga lo que nuestro nuestra persona, el empleado, el soltero tenía debía 260 de crédito de impuestos menos su pago será de 199 dólares al gobierno. Si esta misma persona recibiría una forma 1099 en lugar de la forma W2, la diferencia es la siguiente. Durante su trabajo, cada semana cuando usted recibe una W2, le van descontando. Le van descontando cada semana el seguro social, el Medicare y los impuestos federales. Aquí asumimos que en impuestos federales le descontaron cero dólares. Cuando usted tiene una forma 1099, no le descuentan nada. Usted presenta su declaración de impuestos de 15 mil dólares menos la deducción estándar que habíamos hablado ya son 12 mil 400. De la misma forma le queda 2 mil 600 y va a pagar exactamente el mismo porcentaje. Es decir, los mismos 199 dólares están acá. Con la diferencia que tiene que pagar el impuesto al empleo por cuenta propia, por cuenta propia, que en otras palabras se llama en inglés el self employment tax, que es del 15.3 por ciento. Eso es el equivalente a lo que usted paga cuando le descuentan en una forma W2 y la mitad paga el empleador. Aquí vamos a hacer este proceso y aquí usted va a presentar su impuesto. Esto es básicamente lo que debería pagar en una forma aproximada. Hay un ajuste que se llama los ajustes sobre la línea que eso le vamos a complicar si le explicamos. Pero básicamente y un aproximado de dos mil 449 usted va a tener que pagar si no tiene hijos, si no tiene ningún crédito adicional. Ahora, en este tipo de escenario vamos a añadir más adelante, qué pasa si usted no ha recibido todavía su cheque de estímulo. En la misma declaración de impuestos que estamos presentando, que corresponde al año 2020, se va a hacer el primer cheque de estímulo. Recordemos que el primer cheque de estímulo fue de mil 200 y el segundo cheque de estímulo fue de 600. Entonces, si es que yo hago la cuenta, el gobierno me estaría debiendo a mí mil 800 dólares por los dos cheques de estímulo. Entonces, en lugar de pagar dos mil 449, haríamos la resta de los dos mil 449 y la vamos a hacer. Aquí tengo mi calculadora, dice dos mil 449 menos mil 800 y quedaría un saldo rojo en favor del gobierno de 649 que tendría que pagarlo. Este es el escenario de una persona soltera que gana en forma de 1099, pero si este mismo escenario lo ponemos acá porque usted ya recibió una forma W2, entonces solamente usted ya no pagaría porque sería mil 800 del estímulo menos 199 que debe, usted podría recibir mil 601 dólares. Esto serían los dos escenarios, tanto una forma W2 como una forma 1099 para que usted pueda mantenerlo esto claramente. Seguimos haciendo este tipo de escenarios más adelante para que usted siga entendiendo lo complejo, lo fácil, lo simple que podría ser los impuestos si lo entendemos en una manera correcta. Suscríbase a este canal. Vamos a estar informando todo esto a continuación. Muchas gracias. En este segundo escenario vamos a poner una pareja casada que recibe una forma W2 o dos formas W2 si los dos trabajan, pero el ingreso es de 25 mil dólares en W2. Restamos la deducción estándar. En este caso la deducción estándar para los casados que presentan en conjunto es de 24 mil 800. La diferencia son 200 dólares tributables. Tengo que pagar impuestos sobre 200 dólares. Para poder pagar impuestos sobre 200 dólares yo voy a calcular el tax bracket. Si quiere verlo aquí, vamos a verlo. Impuestos que tenemos las tasas impositivas. Esto es soltero. Esto es cónyuges que presentan en conjunto, cónyuges sobrevivientes. Si mi valor imponible es de 0 a 19 mil 750, voy a pagar el 10%. En este caso los 200 dólares que tengo de obligación tributaria están en este nivel y el porcentaje va a ser de 200 dólares que estamos pagando aquí. 200 dólares que tengo que calcular el 10%. El resultado es el 10% de 200 son 20 dólares. Asumiendo que estas dos personas no tienen hijos por el momento, por el momento. Si es que la persona en lugar de tener una forma W2 de ingreso, tiene una forma 1099 o trabaja por su cuenta. El mismo escenario, los 20 dólares hasta aquí de impuesto federal. Como ya hemos ido aprendiendo, tenemos que pagar el impuesto al empleo por cuenta propia sobre 25 mil dólares que es lo que estamos anotando. De estos 25 mil dólares, yo voy a pagar el 15.3% que es el impuesto al self-employment tax, al impuesto al empleo por cuenta propia. Que no se paga cuando usted recibe una forma W2 porque cada día, cada semana le descuentan y el empleador aporta con la mitad de este impuesto. El impuesto al self-employment tax de los 25 mil dólares, vamos a confirmarlo, dice 25 mil dólares por el 15.3% son 3 mil 825, más los 20, mi obligación tributaria sería de 3 mil 845. Si yo no tengo hijos. Ahora bien, la ventaja para el soltero, para el casado, para el cabeza de familia que presenta en el anexo C es la siguiente. Y esto mucha gente no lo sabe. Usted escuche. Porque esto puede depender que usted reciba más dinero. Aquí vamos a poder calcular lo que se llama el PPP y eventualmente el EIDL. Son dos préstamos. El uno es perdonable y el otro es a 30 años plazo. PPP y EIDL. Una oportunidad que se presenta, que usted tiene derecho. Si no la solicitó en el año anterior, puede solicitarlo este año. Como bien sabe, usted presenta su declaración de impuestos en el anexo C, del empleo por cuenta propia. Mire, si usted está declarando 25 mil dólares, la línea 31 es donde se encuentran estos 25 mil dólares. Aquí es importante determinar lo siguiente. 25 mil dólares lo vamos a dividir entre 12 meses que usted trabajó. Aproximadamente usted ganó 2 mil 83 por mes. Y lo vamos a multiplicar por 2.5. Entonces, usted puede acceder al PPP, en su caso sería de 5 mil 208 dólares. Así es, como me escucha, 5 mil 208 dólares que esto se perdona y usted estaría recibiendo esta cantidad. No lo va a recibir conjuntamente con su reembolso. Es una solicitud que se hace por separado. Pero es un ingreso adicional que no lo tiene que pagar de regreso al gobierno. Eso es el PPP. Adicionalmente, usted puede calificar para el EIDL. Pero esto sí es un préstamo que es a 30 años. A 30 años con el 3.75% de interés. Pero el PPP se lo aconsejo rotundamente. Es un dinero que usted lo puede recibir en una o dos semanas. En este punto, si usted no tiene quien se lo haga, aquí usted va a encontrar el link de mi empresa, de mi oficina, que yo me dedico a hacer contabilidad. Soy un contador. Le podemos ayudar. Nos puede llamar, hacer una cita y vamos a seguir explicando. En este mismo escenario, si usted no ha recibido el estímulo, siendo lo que estamos trabajando ahora, el estímulo que a usted le tocó, el estímulo número uno, era de 1.200 por 2. Porque son dos personas, marido y mujer. Están casados y están presentando en conjunto son 2.400. El estímulo número dos, que son 600 por 2, 1.200. En el mejor de los casos, si no le han entregado el estímulo a usted, le van a dar estos 3.600 dólares adicionales independientes. Pero recuerde, independientemente de la deuda, le van a enviar su estímulo, aunque usted les deba. Usted puede hacer un plan de pagos para los impuestos que debe, pero va a recibir el estímulo. Porque el estímulo no debe pagar la deuda tributaria. Esto es la forma de obtener, si es que usted no lo tuvo, el estímulo. El escenario de una pareja casada. Vamos a ir ahondando en este tema, porque usted en este video va a aprender mucho. Suscríbase a este canal, denos un like y siga mirando el video, que es importante. Cada vez que seguimos avanzando y vamos a incluir hijos, aquí va a ser un poquito más complicado el cálculo. Pero lo vamos a hacer de una manera clara para que usted lo entienda. Recuerde de suscribirse a este canal y darle me gusta a este video. Si usted es una persona, madre soltera, padre soltero, se denomina cabeza de familia, cuando una persona que no está casada, que se ha divorciado el último día del año, tiene un dependiente dos o más, que sean dependientes calificados, en este caso, hijo, hija, hijastro, sobrino, sobrina, siempre que sea descendiente directo, hijo adoptivo, hija adoptiva. Cabeza de familia, en este escenario, el ejemplo es que una señora, que es cabeza de familia, recibe una forma W2, ya sabemos cuál es la diferencia, W2 y forma 1099. W2 de 25 mil dólares. Restamos la deducción estándar, la deducción estándar de la persona que es cabeza de familia, como vemos aquí, es de 18,650. Vamos adelante. Me quedaría un monto taxable de 6,350. Todavía estos 6,350 están en el mismo rango, que es el más bajo, que es el 10% de imponibilidad. Sería que hasta este punto debe 635 dólares. Ahora bien, vamos a hacer cuenta los créditos. La señora, para poder ser cabeza de familia, debe tener hijo calificado o hija calificada. Y los créditos por un hijo son 2,000 dólares, que se llama crédito por niño, el crédito adicional por el niño, que viene a ser el mismo crédito. De los cuales usted lo puede recibir hasta 1,600 dólares en el bolsillo. Se llama crédito reembolsable y los 600 que queda es un crédito no reembolsable que va a pagar la obligación tributaria. No quiero confundirle más. Y adicionalmente, cuando usted tiene un hijo y ha ganado 25,000 dólares, la tabla me va a indicar que yo voy a ganar 2,674 por el earning con crédito, según la tabla del ingreso por el crédito. El total que yo tengo en créditos es de 4,674. Recordemos que usted debía 635 dólares de impuestos hasta este momento, restamos. Y aquí la buena noticia es que usted con 25,000 dólares, teniendo un hijo o una hija, va a recibir 4,039 de reembolso. ¿Qué pasa si tiene dos hijos? Si tiene dos hijos, este crédito se va a expandir y aquí vamos a dejar este mismo esquema para un hijo, pero va a cambiar para el segundo. Porque estos 35 dólares se van a sumar aquí a los 4,039, me devuelven estos 35, no le confundo. Porque el crédito es de 600 no reembolsable, pero como yo tengo otro hijo, estos 35 no los saco de acá, sino que los saco del segundo hijo del crédito no reembolsable. Y me van a dar 1,400 más por este niño, por el segundo niño, que es el crédito reembolsable. Adicionalmente, la diferencia entre el primero y el segundo niño, que aquí el crédito va a ser mayor. Vamos a calcular, el crédito del ingreso por cuenta propia, el EITC, si tengo dos hijos, es de 4,721, 4,721, más 1,400 por el primero y más 1,400 por el segundo. Entonces tenemos 1, 2, 5, llevo 1, 7,521. Vamos a hacer la operación en la calculadora, por si acaso existan errores. 4,721, que es el Earned Income Credit, el crédito por mis dos hijos, más 1,400 por el primero y 1,400 por el segundo, son 7,521. Eso sería su crédito si tuviese dos hijos calificados. ¿Y qué pasa si usted tiene tres hijos calificados? Vamos a hacer esta operación con tres. Aquí esto es con dos hijos. Esto es un hijo que hicimos al inicio. Y aquí vamos a poner tres hijos. ¿Cuál es la diferencia? Yo tengo 5,461 de el Earned Income Credit, EITC, más, como tengo tres hijos y los tres hijos son menores de 17 años, tengo tres por 1,400, son 4,200 en ese crédito, que es el adicional Tax Child Credit. Adicional Child Credit, al revés, Adicional Child Tax Credit, ok, 4,200. Lo que yo tenía de obligación tributaria ya se pagó con los 1,800 no reembolsables que eso se perdió, ok. Su reembolso va a ser de 9,661. Este sería un hijo, dos hijos y tres hijos. 9,661 aproximadamente. Dependiendo si usted en su forma W-2 no había pagado nada en impuesto federal. Cero en impuesto federal. Si es que usted tiene algún valor en la casilla 2 de la forma W-2, entonces se va a sumar ese valor a cada uno de estos que hemos calculado. Suponiendo que el tercer hijo que usted tuvo no recibió el estímulo, esta es la buena noticia, ni el primero ni el segundo, usted va a recibir del primer estímulo máximo dos, entonces no recibiría del primero. Del segundo, del segundo estímulo usted recibiría 600 dólares más aquí, aquí o acá. Depende de la cantidad de hijos que tenga. Este sería el escenario si es que usted es una persona cabeza de familia y su ingreso es con una forma W-2. Para determinar el ingreso y el escenario con una forma 1099 o usted, por ejemplo, trabaja limpiando casas y estos 25,000 dólares, usted lo está reclamando, usted lo está reportando en el anexo C de empleo por cuenta propia, usted también recibiría lo que calculamos acá de los 5,208 dólares del PPP, también podría recibir 5,208 PPP. También debería pagar, en este caso, el self-employment tax, que de los 25,000 dólares, 25,000 dólares por el 15.3%, va a tener que pagar 3,825. En este caso, esos 3,825 le vamos a restar, si usted tiene un hijo, a los 4,039, si tiene 2, lo vamos a restar a los 7,521 y si tiene 3, le vamos a restar a los 9,661. Así, usted podría recibir hasta 5,833 si es empleada por cuenta propia, pero va a recibir el PPP, ahí estamos compensando lo que es el empleo por cuenta propia. Si usted tiene W-2, no califica para el PPP. Mire, lo importante que es que usted siga escuchando este video, siga poniendo atención a los videos que le presentamos, porque estos videos pueden hacer la diferencia en dinero. Usted ahora conoce que si trabajó por cuenta propia, puede recibir más dinero que el que su preparador le está manifestando. Tenemos que aprovechar el dinero que el gobierno está ofreciendo para aquellas personas que son empleadas por cuenta propia. Síganos, dele un like a este video, dele un me gusta, comparta con sus amigos. Suscríbase a este canal, que como usted ve, es un canal explicativo en el cual usted se va a beneficiar. Muchas gracias por escucharme. Que tenga un bendecido día.